El arte, desde cada una de sus expresiones, ha llegado hasta las zonas rojas y centros de aislamiento. Trabajadores que apoyaron de manera incondicional tareas relacionadas con la pandemia merecieron reconocimientos del Centro Provincial de Casas de Cultura y la Dirección Municipal de Cultura en Camagüey. Mi apoyo fue directamente en el hogar de ancianos. Allí lo mismo atendíamos los pacientes, limpiábamos, hacíamos cualquier cosa que la situación lo requería. Estuve en el centro de aislamiento Las Clavellinas, en el personal, apoyando todas las labores y las medidas que se realizaron con respecto a la atención allí de todos los pacientes. También por los aportes significativos en el trabajo cultural comunitario, otorgaron el Premio Provincial Olga Alonso por la obra de la vida al director de la Compañía Folclórica Camagua, Fernando Medrano, la metodóloga de danza Rey La Mola y la subdirectora de la Casa de Cultura del Distrito Julio Antonio Mella, Isabel Cristina Jiménez. Todos con trayectorias sobresalientes. Siento mucho orgullo de esa profesión, de ser instructora de arte, de haberle dedicado todos esos años al trabajo que, como se ha dicho en otras ocasiones, el instructor de arte es el brazo largo de la cultura en cualquier rincón de la comunidad. Durante 50 años he aportado y he recibido todo lo que es del ámbito danzario a diferentes generaciones. He dado y me ha dado todo lo que tengo en la vida, porque la danza es mi desarrollo, mi vida. El sistema de la cultura tiene una fuerza incomparable e insustituible en los instructores y promotores quienes combinan pedagogía y creación artística. Aimea Margos, Televisión Camagüey.